Tengo derecho a destruirme comienza con una imagen de muerte. Alguien contempla la muerte de Marat, un óleo de David de 1793. Se pierde en sus detalles, en la historia que esconde en sus trazos. Nos cuenta que muchas veces trató de copiar la pintura, pero que no consigue hacerlo. Hay un elemento esquivo, algo que no consigue repetir, quizás algo en su esencia. Miramos a través de sus ojos, lo seguimos en la explicación que da, que tiene algo de crítico de arte, de especialista. ¿O acaso, sencillamente, sabe demasiado de la muerte? De eso se trata, de un artista de la muerte. Si se quedan hasta el final, es posible que se enteren de una profesión nueva. Entendemos que no hay desánimo en esta muerte que habla desde el lienzo. La sensación que transmite Marat es de reposo y quietud, como si en algún lugar sonara un requiem. Seguro que conocen la pintura. Es quizás una de las imágenes más célebres de la Revolución Francesa. Se me ocurre otra a su misma altura. Un cuadro de Delacroix. La libertad guiando al pueblo. A mí me gusta más esta. La de David, que no tiene revolución ni esperanza. Es el retrato de una condena, más que de una liberación. Bienvenidos, orientalistas y futuros orientalistas. Mi nombre es Miguel Sardeña y hoy quiero que viajemos hacia la muerte que se elige, o hacia esa muerte que no se elige del todo, pero que no se consigue rehusar. De eso se trata Tengo Derecho a Destruirme, la novela del coreano Kim Myung Ha. Saben ustedes que esos son temas frecuentes por el canal. Suelen ser parte de la literatura que me gusta. Les pido disculpas por eso. Hay dos elementos que llaman la atención en la pintura de David, después de haber contemplado la expresión de ese hombre muerto en una bañadera, que lleva un turbante en la cabeza o una toalla. Lo que se nota enseguida es que en una mano todavía sostiene una carta y que en la otra mano, que cuelga fuera de la bañadera, todavía se aferra a una pluma. Se trata del revolucionario jacobino Jean-Paul Marat, asesinado en la bañadera. Aún muerto, conserva esos dos objetos. Dice el narrador de Tengo Derecho a Destruirme, apenas una voz todavía a la que no podemos ponerle nombre, que la parte que más le cuesta reproducir de la pintura es la expresión de Marat. El Marat de David parece tranquilo y atormentado. Odia y comprende al mismo tiempo. Hasta acá podría ser un pintor el que nos habla, el que lleva adelante la acción. Quizás alguien hiperrealista, un artista especializado en copiar obras célebres. Nada que deba intranquilizarnos. Pero de a poco empieza a confiarnos su rutina, su día a día. Se levanta y se baña, los días que trabaja debe estar impecable. Va a la biblioteca a buscar clientes potenciales y a recoger información útil sobre su trabajo. Le gustan también las guías turísticas. Habla de la dificultad para encontrar clientes nuevos. A veces no encuentra uno solo en todo el mes. Pero cuando da con uno, ese cliente le paga lo necesario para vivir casi seis meses. Terminado un trabajo, viaja. Deja su ciudad. Hay algunas sentencias. Los que siguen leyendo guías turísticas una vez que han partido de viaje, sin lugar a dudas, son personas aburridas. Otra. Yo leo novelas cuando viajo, pero no en Francia, pues la novela es un género apropiado para los momentos superfusos. Sus explicaciones parecen menos las de un turista entusiasta que la de un fugitivo. La palabra cliente nos incomoda, quizás porque todavía no entendemos la naturaleza del servicio que presta. Sus formas hacen pensar en una cacería. No todos los solitarios pueden llegar a ser mis clientes, nos dice. Kim Jong-ha, el autor detrás de Tengo Derecho a Destruirme, construye su novela de manera enigmática. No pisamos tierra firme en este comienzo y, sin embargo, ya nos tiene, ha despertado nuestro interés como lectores. Nació en 1968 en la provincia de Gangwon, en Corea del Sur, pero pasó la infancia mudándose de un lugar a otro. Tengo Derecho a Destruirme es su primera novela. Mereció un premio en Corea. A partir de ahí la novela llegó a más de 10 idiomas, incluido el castellano, editado por Bajo la Lua. La primera edición es de 2011. Algunos años antes, en 2009, su cuento Mudanza se hizo lugar en esa antología esencial y pionera que publicó Santiago Arcos. Jido, antología de la narrativa coreana contemporánea. Los orientalistas que siguen estos programas seguro se acuerdan de ella. Por ahí también había un cuento de Park Min-gyu, el autor de los estándares coreanos, a quien le dedicamos un programa completo de nuestro club de lectura. Les dejo el enlace a mano. Es interesante pensar en esa antología como una hoja de ruta de autores coreanos que vale la pena revisitar y profundizar en textos de más largo aliento. Sigo adelante con Tengo Derecho a Destruirme. No me quiero detener todavía en la biografía de Kim Myung-ha, ni en el catálogo que delineó Bajo la Luna en aquel tiempo, editando una buena cantidad de literatura coreana como nunca antes había sucedido en este rincón del mundo. Sigo adelante con la rutina de nuestro narrador. En las bibliotecas ojea revistas. Los días de suerte, a pesar de la torpeza de los periodistas que evitan cualquier pregunta interesante, puedo encontrar a un cliente en el espacio dedicado a las entrevistas. Leo. Los periodistas, contaminados por la vulgar sensibilidad popular, disimulan entre líneas las inclinaciones de mis clientes potenciales. Jamás soltarán una pregunta tan directa como ¿Has sentido alguna vez el impulso de matar a alguien? Obviamente tampoco preguntarán ¿Qué sensación le produce ver sangre? Y menos aún les mostrarán un cuadro de David o una obra de Delacroix para preguntarles por su impresión. Así es como las entrevistas suelen ser un montón de palabras sin sentido sobre la vida. Sin embargo, no pueden engañarme. Soy capaz de discernir la mínima oportunidad entre sus insignificantes declaraciones. La música que escuchan habitualmente. La historia familiar que dejan entrever de cuando en cuando. El libro que los marcó y sus pintores favoritos acaban por darme una pista. Todo el mundo, estando consciente o no de ello, desea manifestar sus impulsos más secretos. En el fondo, esperan a alguien como yo. Examina con atención la sección de Economía. Repasa los artículos sobre las empresas que han prosperado de repente y que ahora están a punto de quebrar. Tampoco se pierden las fluctuaciones de la bolsa. En la sección cultural se centra en las corrientes de las últimas exposiciones de arte y en la música de moda. También en las nuevas publicaciones de libros. Ya fuera de la biblioteca, entra a las grandes tiendas de música y visita exposiciones. Dice. Me suelo fijar en las personas que dedican la tarde de un sábado a mirar cuadros lenta, muy lentamente. Sin echarle un solo vistazo a la hora que marca el reloj de su muñeca. Son individuos que no tienen a dónde ir ni tienen la obligación de encontrarse con nadie. Por fin se decide revelar los detalles de su espacio de trabajo. Nos cuenta que va a la oficina de noche. Un séptimo piso de un viejo edificio ubicado en el centro. Solo tiene un teléfono, una mesa y una computadora. Atiende unas 20 llamadas por jornada. Ya se sabe que la noche alienta a la confidencia. Hay cosas que solo por la noche se pueden pronunciar a viva voz, aunque sea a un desconocido, a alguien a quien no se le conoce la cara, al otro lado de la línea. Se refiere a su trabajo con la palabra servicio. Mis servicios, nos dice, son para gente desesperada. La elección, que tiene algo de casting o de prueba, opera en ambas direcciones, como en el amor. El elegido también debe ser elegidor. Él no necesita tener en cuenta el gusto de sus consumidores, como les pasa a los diseñadores de moda. Mi método, dice ahora. Un cliente importante no es el que ofrece una generosa suma de dinero, sino aquel que me aporta una gran inspiración a la hora de realizar mis actividades creativas. En un momento, una mujer le pregunta a qué se dedica. Quizás es nuestra oportunidad de entender la naturaleza de su actividad. ¿A qué te dedicas? Mi oficio, a veces digo que soy consejero y otras veces escritor. Sin embargo, la verdad es que cada vez que me hacen este tipo de preguntas, siempre vacilo. Soy escritor. En la segunda parte, la novela abandona esta primera persona del singular. Ya no se trata de esa voz enigmática que ha concitado todo nuestro interés la que va a hacer avanzar la acción. Se titula Judith esta parte y pone en escena un triángulo entre dos hermanos, C y K. Y una mujer, precisamente Judith. Hay un atasco en la carretera por culpa de una nevada. Judith y C quedan varados dentro del auto. La historia se va a contar desde ese aquí y ahora, avanzando y retrocediendo con flashbacks. La narrativa de Kim Yun-ha no es lineal. C conoció a Judith el día del funeral de su madre. Cuando volvió a su casa, después de llevar el ataúd al cementerio para enterrarlo, se encontró con K y con ella, desnudos en el piso del salón, teniendo sexo. K no había participado del funeral porque no le apetecía. Ni siquiera se tomó el trabajo de inventarse una excusa. Judith despierta el deseo de C, que no tardará en satisfacer. No vamos a enterarnos de nada de nuestro artista de maneras extrañas por las próximas 30 o 35 páginas. Llegamos a extrañar su voz. Nos preguntamos si la novela no estará construida en base a episodios inconexos, como fragmentos de varias vidas. Sería una lástima que fuera así. Necesitamos volver a saber de él. La persistencia de la nieve, con Judith y C varados en la carretera nacional, me hizo acordar un cuento japonés que leí estos días, de Taiko Kono, del libro Cacería de Niños. Allá, a una niña se le ocurrió decir una vez ¿Cuánta nieve? ¿Qué linda es? ¿Qué bonita? ¿Qué bonita es la nieve? Y recibe una golpiza feroz de su madre. El castigo, que jamás comprende, le inculca la idea de que no debe acercarse a la nieve. Nunca más se atreve siquiera a mencionar la palabra nieve. Me gustaría leerles ese cuento un día. Se me ocurre que se merece estar en nuestra biblioteca de audiolibros. Díganme qué opinan, si les hace ilusión. Déjenme un comentario. Me gusta la multiplicidad de juegos que aparecen nombrados en esta segunda parte de Tengo Derecho a Destruirme. Menciona algunos, casi como un apunte personal o un recordatorio para futuras indagaciones. El Zodda, un juego de barajas de 24 cartas, similar al Blackjack. La novela enumera también las combinaciones que formó cada jugador jugando Zodda. Habla de un Ping, de un Teng de dos, de un Segudasi. Otro juego, el Ghost Top. No ya de 24 cartas, sino de 48, compuestos por 12 grupos de 4 cartas. Cada grupo representa los meses del año. El Changui, un juego de ajedrez de oreja en chino. El Omok. Van derecho a mi lista de pendientes. Quiero jugarlos. Ya me di el gusto de jugar al Go, al Yogi, al Karuta, al Hanafuda. Conté algo de ellos en el canal, cuando hablamos de Kokoro, en Atsume Sooseki. Es un recorte que me interesa ir pasando revista a los juegos que nos salen al cruce en una novela asiática. Creo que los juegos cargan con una clave para entender y acercarse a una cultura. El ejemplo paradigmático de esto es el maestro de Go, del maestro Kawabata. En los juegos en el mundo moderno, Roger Calois dice que si los juegos reflejan la cultura, se puede pensar que hasta cierto punto una civilización entera, y dentro de esa civilización, una era entera, se pueden caracterizar por sus juegos. Me gusta esa idea. Tengo grabado en la memoria el poema que escribió Borges cuando descubrió el Go y se resignó a que nunca fue en un laberinto propio. Hoy, 9 de septiembre de 1978, tuve en la palma de la mano un pequeño disco de los 361 que se requieren para el fuego astrológico del Go, ese otro ajedrez del oriente. Es más antiguo que la más antigua escritura y el tablero es un mapa del universo. Sus variaciones negras y blancas agotarán el tiempo. En él pueden perderse los hombres, como en el amor y en el día. Hoy, 9 de septiembre de 1978, yo, que soy ignorante de tantas cosas, sé que ignoro una más y agradezco a mis númenes esta revelación de un laberinto que nunca será mío. ¿Conocen algún otro juego asiático, misterioso y enigmático en partes iguales? Déjenlo en comentarios, los leo. La voz que esperamos desde que abrimos por primera vez el libro vuelve en la tercera parte. El artista ahora habla de su trabajo como de una compilación. La compilación ya está en sus etapas finales, dice. Podré concluir el libro en una semana. Antes nos había contado que no todos los trabajos concluidos se transformaban en un relato. Solo los clientes que lo impresionan profundamente tienen derecho a renacer a través de sus textos. ¿De quién será esta compilación, sea lo que sea que esto signifique o implique? De Judith. De ella será la compilación. Conoció a Judith una primavera, la estación que le provee el mayor número de clientes. Leo. El aumento de los clientes en esta estación no se debe a una reacción contra el aburrido invierno, sino al temor por la primavera. Todo el mundo teme la primavera. No es raro deprimirse en invierno. Sin embargo, en primavera se hace imposible seguir disimulando la melancolía. Es normal que el sentimiento de aislamiento aumente aún más en esta estación. En invierno todo el mundo se encierra, pero en primavera únicamente se encierran los que no tienen más remedio que estar encerrados. Le basta una charla para formalizar el contrato con ella. Enseguida pasan a hablar de procedimientos. Leo, página 61. Esta página es importante. Hay una revelación acá. Aunque apenas vamos por la mitad de la novela. Creo que no cometo ninguna imprudencia. La intención es seducirlos, alentarlos a que ustedes tengan su propia experiencia con esta novela. ¿Es posible que les cueste conseguirla? Está bien eso. Se disfruta el doble cuando se ha dado con un tesoro que fue necesario conquistar y merecer. En cualquier caso, queda hecha la advertencia para quienes no deseen saber más. Leo, entonces. ¿Tiene alguna preferencia en especial con respecto al procedimiento? Le pregunté el último día. Judith permaneció sentada con la mirada perdida en el infinito durante un buen rato, como si le resultara tedioso tener que pensar, y al final lo dejó en mis manos. No me sentí desconcertado ante su reacción, pues ese tipo de conducta suele ocurrir con frecuencia. ¿Qué método cree que me vendría bien? Vamos a ir descartando el que no le guste. Saqué el ordenador portátil y empecé a abrir los archivos. Contenían imágenes para mostrar a los clientes. Era un médico. No querría ahorcarse, ¿no? Abrí el primer archivo fotográfico. Era la imagen de un hombre muerto que colgaba del árbol de una colina. No, sería una sensación demasiado desagradable. El roce de la cuerda al cuello. Se palpó la garganta con la mano izquierda. Pero en realidad se trata de un procedimiento muy sencillo. Parece que el ahorcado sufre durante tres o cuatro minutos antes de morir. Pero no es así. Al quitar el taburete con la soga al cuello, la cuerda se tensa repentinamente y rompe el pescuezo de la persona de golpe. La mayoría pierde el conocimiento en ese momento. Por eso hay gente que incluso muere tocando el suelo con los pies. Si pasara tres o cuatro minutos pataleando antes de morir, aquello sería imposible. De todas formas, no me gusta ese método. Abrí el siguiente archivo. Era la fotografía de un hombre tendido en la bañera. El agua de la tina estaba teñida de rosa. Es un método que se practica con frecuencia en Occidente. Estuvo difundido entre los nobles desde la época de la antigua Roma. La circulación de la sangre se acelera en agua caliente, por lo que se puede alcanzar el propósito antes de lo que uno piensa. Lo difícil es cortarse las venas, pero una vez logrado, lo demás viene solo. Uno puede morir viendo la manera en que su sangre roja se va dispersando por el agua. Al perder mucha sangre, uno cae en estado de confusión. Va perdiendo fuerzas y se le va turbando la conciencia de forma gradual, pero personalmente no se lo recomendaría. ¿Por qué no? Tuve que proceder de esa manera porque algunos clientes insistieron en ello, pero muchos me pedían que yo les cortara las venas. No me gusta ensuciar mis manos con sangre. Además, eso alteraría el significado de este trabajo. Tiene razón. ¿Entonces no procedió de ese modo? Nunca hago nada que no deba hacer. ¿Sus clientes eligieron otro método? No. Al final pudieron hacerlo por su propia cuenta, aunque necesitaron entablar más conversaciones conmigo antes de decidirse. Ya veo. Aún recuerda perfectamente a Judith en ese momento. Mostraba un aspecto completamente diferente al de la primera vez que la vi. Su rostro se llenó de vitalidad por vez primera desde que la conocí. Mire, me animé de repente. Había vivido la vida a lo loco y siempre me encontraba en lugares en los que no tenía intención de estar, pero este no es el caso. Viendo a Judith sutilmente excitada, pude comprobar una vez más el significado de mi oficio. ¿Notaron la perfecta circularidad que propone Yang Kim Ha al empezar su novela con la muerte de Marat en la bañadera? Quise mantener ese recurso en este video. Cuenta el narrador que los clientes no saben nada sobre él. Ni su nombre, ni su ciudad natal. Mientras más habla, más desconcertados quedan. Después de todo, nadie puede conocer plenamente a un dios. Una mujer, Mimi, quizás es quien estuvo más cerca de entender. Nos revela algunas sensaciones que provoca estar cerca de este hombre. Le conté todo eso a aquel hombre. Empieza diciendo. No importa qué es eso, es su propia historia, las penas con las que carga. Pero podría ser también tu historia, o la mía, o la de alguien que queremos. Retomo. Le conté todo eso a aquel hombre. Me rodeó con sus brazos sin decir nada y me escuchó. Era tan dulce y acogedor que creí que percibí la muerte en él. En medio de la desolación emocional y la desesperación de la Corea contemporánea, ese hombre anónimo ayuda a la gente herida a encontrar un escape a través del suicidio. A su manera es un dios. El hombre de nuestros tiempos que aspira a convertirse en un dios tan solo dispone de dos alternativas para lograrlo. Mediante la creación o cometiendo un asesinato. En las grietas de su discurso, como siempre, se filtra la verdadera revelación, la que acá no se importa. El arte salva. Dios salve al arte. La seguimos, orientalistas y futuros orientalistas, leyendo y escribiendo, dándole belleza a nuestra vida a través del arte. Gracias por la compañía.